Creo que me está engañando con su asistente. Esta noche, tú y yo nos vamos de cacería. ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Soy Darío. Solo sexo, amiga. Solo sexo. Por eso, ahora lo que quiero es que hablemos de las ca... A partir de este momento, soy la doctora Solares y tú eres el señor Garan. La encontramos muerta esta mañana. ¿Hay huellas? Al menos de cuatro personas distintas, señor. Lo sabía. No es lo que tú crees. Vente, cínico. Yo lo único que puedo hacer por ti es tratar de evitar que te involucren en la investigación. Si no lo vas a hacer por ti, hazlo por Zoe. Te encantas. ¿Realmente qué sabes acerca de Darío Guerra? Te voy a decir que me deje llevar por las circunstancias porque eso no es verdad. Más bien fue el deseo. Tengo ganas de más. Alma, tu romance con ese tipo no fue producto de una casualidad. Perdóname. No tienes ni idea quién es Leonardo Solares. Ya no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Aquí nadie tiene las manos limpias, Leonardo. ¡No! ¡Mi madre! ¡Alba! 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 Haz lo que parece. ¡Alba! 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 ¡Alba!